bueno señoras acá nos encontramos en un nuevo vídeo espero que les guste compartan denle clic a la campanita señores un saludito muy especial que diosito me los bendiga a todos los suscriptores que van a ver este vídeo espero que como les digo compartan y denle clic a la campanita señores acá está lo que es el orégano que yo les hablaba anteriormente en los vídeos anteriores el orégano es buenísimo y contiene muchas propiedades así que investigue sobre el orégano de jardín el orégano orejón puede pasar grande pequeño vendiendo pan y ya va a terminar y ya tiene bastante tiempo de vender pan 7 años de mi trabajo trabajo la necesidad que hay de que no se puede salir con la ventana pero tengo que hacerlo porque mi esposa está con derrame está recuperando y hay que pagar la casa agua y luz y la comida y eso es que tengo que andar vendiendo para ganar para la comidita pues hay poquito lo que ganó tres dólares me cuesta tres dólares y días que no los vendo llevo el topo en la panadería no hay ganancia de nada vea cuesta la vida vea más sin embargo hay que revocarse de una u otra forma él comenta que él tiene su esposa que cuánto tiempo tiene que estar así 5 años de tener de tener derrame primero dios no sé si ustedes comenten allí en la cajita que va a quedar en la cajita de comentario comenten que si ustedes mente que dios toque a los corazones solamente confiando en dios que no tengo ningún papel que me compare solamente el permiso que yo le pido a dios y tengo que ir a tocar los corazones que alguien me ayude en algo así que señores ustedes comenten allí si ustedes quieren que vayamos a entrevistar no sé si usted nos permitiera entrevistar a su esposa para que ustedes vean y ustedes vean la necesidad que él tiene en lo que es su casa así es que señores comenten que esperamos en dios como ya me llamo william timatilla mi esposa se llama anamaría esperamos que diosito toque los corazones de algún suscriptor yo sé que hay muchos suscriptores que son buenas personas y esperamos en dios que dios toque los corazones allí y que le puedan dar en que sea una vida yo voy a estar ahí pendiente de los comentarios voy a ver qué es lo que me dicen ellos y vamos a ver allí no depende de mí sino que depende primeramente de dios y depende que dios toque los corazones de los suscriptores que van a ver este vídeo así es que yo le agradezco mucho porque hay veces que no hay para comer porque ustedes no son a usted tiene un ínfono pero él se fue está con mi hermana pero él está pequeño también vea así que también tremenda la situación más sin embargo dios sabe cómo lleva las cosas y gracias a dios porque yo estaba grabando aquí en el que hay el vídeo ando vendiendo por la cuarentena no es que la necesidad está tremenda si así estamos todos allí encerradito pero igual a veces la misma necesidad hace que las personas salgan a rebuscarse con el pan de cada día porque si no es así no se puede dios yo tengo fe que va a tocar los corazones le voy a dar el número que tengo 61 29 23 38 es el número mío señores yo se los voy a repetir más 503 61 29 23 23 38 38 ahí está el número de el señor que vende el señor que vende pan william dimas william dimas díaz así es que señores espero que toque los corazones dios para que cada uno de ustedes pueda dar su ayuda para él y si no que se haga la voluntad de dios verdad porque solo dios sabe cómo lleva las cosas y como le decía yo yo estaba grabando un vídeo aquí desde el de este orégano que este oregano sirve para quitar la chupilla el pollo y toda la cosa sin embargo se venía haciendo pan y así son las cosas así se dan más sin embargo esperamos que me regala dos cuerdas de pan desde qué hora ha salido hermano de clase ahí está él vendiendo pan pero ya casi terminaba vaya y lo vende a veces dije que sí pero la gente le paga ah pues sí pero bueno pues gracias y primero dios que le vaya bien y termine ahí va él en la rebusca de del pancito así es que señores aquí estamos con una continuación del orégano como les decía yo estaba grabando este vídeo y venía el señor vendiendo pan verdad ya se fue por cierto y así es como los salvadoreños nos rebuscamos yo cuando estaba joven joven no quiere decir que estoy viejito este iba a vender pan francés pero yo me levantaba a las 3 de la mañana y luego íbamos a repartir en las 4 de la mañana hay quienes que dejábamos amarrado el pancito en las puertas hay quienes que les tocaba tocar la puerta y así es como uno se rebusca y yo recuerdo que buenas yo recuerdo señores que el pan que sobraba no se bota el pan lo guardaban en bolsa bien cubierto así bien bien tapadito para después se hacía budín para los que no saben el budín se hace de pan el pan viejito se puede decir tampoco tiene que estar nacido sino que el pan tiene que estar en buen estado solo que es pan viejito pero el budín queda súper súper rico y le echan también plátano y canela y todo el pan que sobra es lo que hacen el budín todo el pan que sobra o sea que en las tiendas no venden todo el pan lo que le sobra no hay que a veces en las tiendas no termina en el pan como decía allí hay el señor que que a veces no se vende pues a veces no se vende y así es en todo un negocio hay momentos hay días que se vende y hay días que no se vende igual cuando yo iba a repartir hay días que no se repartía todo el pan y sobraba el gran poco de pan así es que señores esa es la necesidad pobrecito a mi me da lástima viera es igual que a mí me da lástima hay veces yo le compro pan vea y este pero ve pasa hasta cuatro veces en el mismo lugar porque os habla no vende no vende y y la no hay a veces para ir yendo el pan una cora llevo hasta la puerta de su casa y a veces dice ya no va a pasar otro y vienen demás pero igual yo a él le compro siempre le compraba en cada una cora dos coras porque este y en vez ya no llevo cuando yo le digo uno lo está apoyando pues porque porque la verdad es que un hombre si cuando uno vende y uno vende una corita o 25 centavos de los dólares después de este uno se alegra uno se alegra uno se alegra porque y vaya ya vendió una cora más ya es una cora menos papá ajá cuando alguien vende por lo menos si yo vendiera otra cosa este como te diría yo este whisky les tuvieron puestecito si vendiera una cora fue una bendición que o sea él él se está yendo va si el producto que yo tengo vendiendo la verdura y así son ellos cuando venden el francés van vendiendo ellos van felices porque se les va terminando y ya se pueden ir si la verdad que a mí me da la acción porque él dice que que la esposa de él tiene derrame nombre si esa señora no caminaba y con puras oraciones pidiéndole a Dios si ha levantado ella caminaba primero Dios que comenten ahí los suscriptores que digan que si que si podemos ir a tomar un video allá a la casa donde ellos para que ellos vean verdad y si en dado caso ellos llegaran a mandar una ayudita vamos a ir a grabarles ahí viene alguien también vendiendo lo que son pupusas así es que voy a dejar hasta acá este video espero les haya gustado y nos vemos en la próxima bye